Se llama Secreto de Confesión, lo más largo. Buen corrido, buen corrido. ¡Como vamos! ¡Te voy a go! ¡Muy buenas, bebes! Me voy a conversar de lo que escribe la prensa Mienten y dicen, hermanos, respecto a la delincuencia Hay asesinos cobardes y que presumen de esencia Yo soy narcotraficante y puedo hablar del negocio Es un trabajo constante Y el privilegio es de poco Yo creo que usted ya lo sabe Que todo hacemos con socios En mi cuenta personal Sumo millones de pesos Tengo el valor de confesar A ver si no caigo preso Y le voy a suplicar Guardar muy bien mi secreto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!